Expedientes MX, urgente diálogo con la Unión Europea en temas multilaterales Para los expertos no solo es mirar hacia los Estados Unidos, Europa considera un enorme potencial para el intercambio económico, tecnológico y cultural. De manera reciente se llevó a cabo la tercera edición del diálogo de alto nivel México-Unión Europea sobre temas multilaterales. Esta reunión se llevó a cabo en la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas, Bélgica. Ambas economías reafirmaron su compromiso de trabajar juntos para promover un orden internacional de paz basado en el diálogo y en el derecho internacional, además de que intercambiaron ideas en materia de cambio climático, lucha contra el problema mundial de las drogas, movilidad humana y equidad de género. Este encuentro fue presidido por el subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Joel Hernández, y la encargada de la Secretaría General Adjunta para temas económicos y globales, Belén Martínez. El objetivo es claro, hacer frente a desafíos comunes como la movilidad humana, la lucha contra el cambio climático, el problema mundial de las drogas, así como el delicado contexto geopolítico actual. E incluso, el diálogo incluyó temas de alta prioridad en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, como los conflictos en Ucrania y en Medio Oriente. Respecto al Acuerdo sobre Prevención y Preparación para Pandemias, las partes reconocieron la urgencia de contar con instrumentos multilaterales para prevenir y hacer frente a futuras pandemias. El diálogo concluyó con el compromiso de continuar la cooperación y colaboración entre México y la Unión Europea para afrontar los desafíos globales más apremiantes. Para los especialistas, esto es de suma importancia. Europa y Asia son mercados potenciales que se deben aprovechar en el marco de una nueva reorganización mundial después de la pandemia. Expedientes MX. Urge diálogo con la Unión Europea en temas multilaterales.